La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco implementó el programa Rechazamos el Coyotaje el 16 de mayo del presente año, con la finalidad de prevenir y eliminar estas prácticas. A pesar de los esfuerzos por parte de la dependencia a cuatro meses de la aplicación de este programa, es fecha que los coyotes aún se encuentran afuera e incluso dentro de las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ubicada en el municipio de Guadalajara. El modus operandi es muy sencillo, porque el primer contacto es por medio de los viene-viene. Posteriormente te acercan a uno de los abogados que brindan una supuesta asesoría gratuita. Y ya se queda con él porque se queda. Allá donde está el cortón azul, aquí luego lo hago. ¿Este? Te meten hasta adentro, las coyotas. Asesorar a la gente, los sacan de adentro y les valen más las cabellas. ¿Viene la asesoría? Sí. ¿Sí? Vente para que te asesores. ¿Abogado? ¿Abogada? ¿Me la asesora? Sí, sí. ¿Me la asesora? Claro, no le piquen. ¿Quieres escuchar otra? Acá adentro, vente. Yo digo, oye, nosotros nos metemos y aquí sí lo conocen. Díganle. No, sí, Estelita, no te preocupes. ¿Te asesora a la licenciada? Y aunque se instalaron cuatro módulos de asesoría gratuita ubicados sobre la avenida Calzada Independencia y otros dos al ingreso del inmueble, los coyotes impiden que las personas se acerquen a los módulos, los cuales por lo general se observan vacíos e inclusive a simple vista se ven pequeños grupos de coyotes en frente de cada uno. Sin embargo, una vez que aceptas la propuesta de alguno de ellos, te cobran 30 o 50% del audo. Como comentario, yo te puedo recuperar el mes y medio de tus partes proporcionales mínimas. Eso yo te puedo recuperar. Sí te doy esa garantía. Aquí la cuestión es que yo te cobro el 30% de lo que logro recuperarte a ti al final de tu juicio. Este audio pertenece a uno de los asesores que cobran de manera injustificada o que engañan a trabajadores o personas que necesitan realizar un servicio en la secretaría, los cuales se pueden encontrar dentro de la dependencia para brindar una mayor confianza, pese a que el primer contacto siempre es fuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje, burlando sin duda a todos los servidores que se dedican a que estas malas prácticas no continúen. Giselle Soriano, Meganoticias.